Un hombre de 83 años, identificado como Omar Jiménez, fue declarado como fallecido este domingo luego de caer al Río Blanco ubicado en Herradura de Rivas, aquí en Pérez Celedón. Según el reporte de la Cruz Roja, el hecho ingresó a las 11.34 minutos de la mañana y a la 1.56 minutos de la tarde fue declarado como fallecido en el sitio. El cuerpo de bomberos de Pérez Celedón también se hizo presente en la zona para colaborar con la recuperación que se extendió por varios minutos. Según pudo conocer este medio, Jiménez era vecino de la localidad.